Los Noelisius de la cantante no conocen la censura en las redes sociales. Noelia. Foto o Univision la cantante Noelia ha posicionado su marca Noelisius con creaciones cada vez más atrevidas. Primero fueron sus conjuntos de ropa íntima, después de sus leggings transparentes y ahora ha presentado sus minivestidos con los que efectivamente nada queda lejos del ojo de los curiosos. Este es uno de los primeros 5 micro vestidos de Noelisius tilde cachetitos mini tilde tilde chicsos mini tilde de Noelisius para esta primavera y verano. Ideal para salir en lugares de calor y de playa. Previo a este video Noelia mostró otra de sus creaciones con la que también ha promocionado su nueva gira musical, Adicta a tus besos. Punto. Adamari López reaparece más delgada con nuevo jumpsuit blanco en el cumpleaños de Alayamon y Vidente Visiones Apocalípticas. Inicio de la guerra. Tragedia para Estados Unidos y más líos para Donald Trump. Humberto Zurita vivió en silencio la enfermedad de Christian Babb. Por amor, no sabía que era muy elegante revolcarte con el manager de tu papá, Frida Sofía contra Michelle Salas, la hija de Luis Miguel. ¡Suscríbete!